No quiero más dolor Mi corazón se nubló Y lo mejor será quedarme solo No quiero más dolor Mi corazón se nubló Y lo mejor será quedarme solo Y le pido a Dios que me haga el favor De concederme una mujer buena Pero no solo de cuerpo Sino también que tenga sentimientos Para ser el ladrón de su corazón Quiero enamorarme de lo que lleva adentro Que no sienta que la tengo que dejar Porque ya no puedo más No quiero más dolor Mi corazón se nubló Y lo mejor será quedarme solo No quiero más dolor Mi corazón se nubló Y lo mejor será quedarme solo Muchas veces las malas acciones Terminan por traer varias desilusiones Quiero una que los problemas afronte Que las buenas y malas me apoye Y quizás estoy soñando de más Y una mujer así no podré encontrar La fe no me va a fallar Y aunque pase el tiempo Yo no me puedo desesperar No quiero más dolor Mi corazón se nubló Y lo mejor será quedarme solo No quiero más dolor Mi corazón se nubló Y lo mejor será quedarme solo Y que Dios me ayude Para seguir aquí En donde estoy No, 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 no No quiero más dolor J.J.J.G.R.M.I.R.M.I.R.E. The Voice of Boy J.P.S.I.R.M.I.R.E en la letra fina, ya tú sabes, que no hacer más daño, y no seguir sufriendo, eso me enseña a esperar, yo me quedaré, The Galactic Incorporé.